Hay una corriente de aire que no es lo suficientemente fuerte para mí. Voy a predecir un desastre que no es lo suficientemente grave para ti. La ignorancia me hizo sabio hoy y cuando vuelo no sé a dónde voy. Estoy contento y no sé por qué, estoy riendo sin saber quién soy. Le pregunté a mi satélite, le dijo que mañana lloverá. Y nunca entiendo lo que está en inglés, mas no me importa saber algo más. Hay una serpiente gigante que no es lo suficientemente grande para mí. Voy a regalarle mi sangre que no es lo suficientemente roja para ti. Y la ignorancia me hizo sabio hoy y cuando vuelo no sé a dónde voy. Estoy contento y no sé por qué, estoy riendo sin saber quién soy. Le pregunté a mi satélite, me dijo que mañana lloverá. Y nunca entiendo lo que está en inglés, mas no me importa saber algo más. Le pregunté a mi satélite, le pregunté a mi satélite, me dijo que mañana lloverá. Y nunca entiendo lo que está en inglés, mas no me importa saber algo más. Le pregunté a mi satélite, me dijo que mañana lloverá. ¡Gracias por ver el video!